A votar en el exterior no es un tema en cuestión, es una obligación que nosotros tenemos que darle satisfacción con un pueblo para que esa gente pueda votar. Miren, esto es un momento que vive la República Dominicana de mucha fragilidad y de mucha... tiene que tener mucho tiempo. El pueblo dominicano está pasando grandes dificultades y el gobierno dominicano tiene que atenderlo. Lo que no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia es ningún programa que se pueda dar con fines políticos, sobre todo en medio del sector electoral. Algunos de esos programas sugieren que se están utilizando con fines políticos. Rumbo a la medida que avanza en los días, porque esta epidemia sabemos cuándo llegó al país, pero no sabemos cuándo se irá. Por tanto, tenemos con la prudencia del lugar, ir volviendo a la cotidianidad de nuestras vidas, sin poner en riesgo la salud nuestra y la salud de otros. El día de hoy, la multa ha dado a la provincia de Santiago con el propósito de impulsar aún más los esfuerzos que como dirección partidaria y de campaña hemos ido instruzando en todo el país. La jornada de solidaridad que hemos denominado en un caso de viaje. Como organización política, ponaremos hoy en Santiago y en servir mascarillas que hemos traído, así como también material sanitario, de diversación, de razones a identicias y algunos apoyos de que por lo mitad llegan a entidades como el impado desarrollado, el auspicio a una civilización cristiana, asignando a entidades como la sociedad civil, recibirán el parte de nosotros de PDR un apoyo, un acuerdo especial.